A mi derecha, Irene Valarezo Córdoba. Ella viene de Ecuador, se ha también desplazado, atravesado el Atlántico para acompañarnos en esta sesión. Irene es una líder, una persona con discapacidad, referente, luchadora por los derechos de las personas con discapacidad, que actualmente trabaja como consultora para el Fondo de Naciones Unidas de Población en Ecuador, pero bueno, que ha asesorado a diferentes entidades públicas, privadas, gubernamentales y es una activista también del movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Yo no quiero hablar más porque la que nos va a contar de su experiencia y de la importancia del protagonismo de las personas con discapacidad para decidir nuestros destinos es la propia Irene. Así que, Irene, muchas gracias, bienvenida y toda tuya la sesión. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Nati, María Ignacia, por la invitación. Voy a empezar un poco comentándoles cómo ha sido mi vida, para que conozcan, para que se involucren un poco en el tema específico de parálisis cerebral. Bueno, yo he preparado un discurso, después podemos conversar un poco, si es que nos queda tiempo. Así que, nada, voy a empezar. Cuando una persona nace con una discapacidad o la adquiere al momento de nacer o durante sus primeros años de vida, está expuesta a escuchar lo que la gente a su alrededor tiene que decir sobre quién es y cómo debería actuar para encajar en la sociedad. Los médicos, los fisioterapeutas y la familia entran en una cápsula de juicios y verdades que marcan el destino de esa persona, de tal manera que la ponen frente al espejo y empiezan a decir cómo debería caminar, cómo debería verse, cómo corregir su postura, e incluso muchas de las cosas que no podría hacer, porque su cuerpo no se vería normal, entre comillas. Y bueno, irónicamente, eso resulta ser lo que todos quieren, que las personas nos veamos lo más normales posible. Buenas tardes a todas y todos. Soy Irene Valariz O'Córdoba. Soy una mujer con parálisis cerebral de 31 años. Soy de Ecuador. Y vine a este mundo en un cuerpo nada convencional, que se mueve distinto y sale del cuadro de la normalidad y que está lleno de movimientos involuntarios. Un cuerpo que ha provocado asombro, desvíos de miradas, e incluso miradas compasivas. Por eso, puedo decir que no fui la excepción de este discurso médico que nos envuelve a las personas con discapacidad. Y este también influenció en cómo yo veía mi vida. Apropiarme de mi cuerpo e identificarme como parte de mi discapacidad ha sido una de las mejores herramientas que pude elegir para empoderarme y poder darle la vuelta a ese discurso que lo único que quería hacer era invisibilizarme. Mi condición de parálisis cerebral, que por cierto es un nombre que suena horrible, y no tiene o tiene un poco de verdad quizá, me acompaña desde siempre, pero no he definido quién soy. Yo decidí darle mi voz, ponerle una identidad y hacer de ella mi activismo para que el mundo la conozca y la gente deje de tener miedo cuando se la cruza en la calle. Pero esa voz no puede ser un simple juego de cuerdas vocales. La voz cumple un rol de transmisora. Entonces, es abstracta, es íntima y le pertenece a cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, la forma de hacer la verdad o de convertirla en una realidad no es estandarizada. Por eso tenemos la lengua de señas, los diferentes formatos de comunicación, aumentativos, etc. Quienes vivimos con esta condición, no podemos escapar muy fácilmente de la cosificación del cuerpo. Y por lo tanto, estamos sometidos a largas horas de rehabilitación para poder ser parte del mundo. Siendo sincera, yo difícilmente lograba reconocerme en un espejo, porque no llegaba al ideal que todos los médicos decían. Hasta que un día, de esos en los que tocar fondo es lo único que nos queda, me dije a mí misma, no quiero ser más un títere de ese discurso médico. Y empecé a desconstruir todas esas ideas con las que yo misma me había acostumbrado a vivir. Ahora soy una de las primeras corredoras con parálisis cerebral en Ecuador. Hago race running, estoy. Tratando de llevar race running a Ecuador, ha sido una lucha bastante compleja. Pero esto, de alguna manera, me ha permitido hacer de la participación también una herramienta. Muchos conocemos que la participación está en todos lados. En la escuela, en el colegio, en una reunión, incluso en el deporte. Y desde el deporte se puede hacer participación política. En mi caso, lo estoy haciendo porque soy la primera mujer que está implementando un deporte con una condición que no se conoce, que le tenemos miedo, que le tenemos recelo. De esta manera, logré mi propio reconocimiento como persona a través del espejo, donde mi cuerpo y mi ser volvieron a ser uno solo. Este proceso no es fácil, no es color de rosa. No se lo obtiene de la noche a la mañana. Es cambiante, es evolutivo. Pero, gracias a este, he podido reorientar mis relaciones interpersonales, experimentarlas y disfrutarlas con la debida responsabilidad. Incluso cambió mi relación conmigo misma. Y, como les decía, me atreví a correr. Esto también es participación política, como les dije, porque todos, de alguna manera, estamos involucrados en sociedad. Cuando alguien nace, de alguna manera, está siendo parte de una familia, de un grupo social que lo acoge, entonces, por ende, es parte de la sociedad. Todos aquí, creo que somos personas, ¿verdad? No hay ningún extraterrestre. Entonces, vivimos y experimentamos la vida como tal, independientemente de nuestras particularidades. Y, desde esos diferentes espacios, podemos participar. Decidir o elegir algo, sin duda, es participar. Y yo tengo el privilegio de hacerlo. Muchas mujeres con discapacidad no lo tienen. Pero los invito, justamente, a pensar en esas niñas y mujeres de quienes su voz no ha sido escuchada. De que su cuerpo todavía sigue siendo parte del discurso médico. Y no tiene las posibilidades de ser autónomas y tomar sus propias decisiones con la información necesaria. Yo estoy convencida que, sin apropiarse del cuerpo, de quien eres, no vas a poder experimentar tu vida de una manera natural. Por eso, tenemos en nuestras manos el poder de inspirar e invertir, para que más niñas y mujeres puedan reconocerse en sus espejos, usar sus voces desde su propia autonomía e identidad. Justamente para que puedan decidir. Eso es la vida independiente. Así que, solamente quiero recordarles que solo somos personas, siempre somos personas y nada más que personas. Muchas gracias. Quiero agradecerle enormemente, Irene, por este inspirador y abridor de ojos, aunque no sé si esa es una expresión que realmente existe. Pero por estas palabras que nos comparte, que realmente nos permiten mirar la inclusión desde una nueva perspectiva. El lema, nada sobre nosotros sin nosotros, es la ley en esta conferencia y eso es lo que tenemos que vivir cada día. Les voy a contar una anécdota personal. Yo conocí a Irene por casualidad en LinkedIn. Me encontré con alguien que recomendó una publicación de Irene. Pinché su perfil de curiosa y dije a esta mujer, la tengo que contactar. Irene nos acompañó en la segunda conferencia, Zero Project, en el año 2021 online, porque estábamos todavía en plena pandemia. Y este año tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, lo cual creo que estarán de acuerdo conmigo, que es la decisión correcta. Y si quieren seguir escuchando a esta mujer, que todavía tiene muchísimo que decir, los quiero invitar también mañana a la sesión sobre soluciones de vivienda para personas con discapacidad en esta misma sala, que va a ser moderada por Irene y donde vamos a conversar sobre todos aquellos modelos que facilitan la vida independiente de las personas con discapacidad a través de una vivienda que está adaptada y es construida acorde a sus necesidades. Ahora, sin cambiar el tema, eso sí, porque esa es la sesión de mañana, quisiera saber si hay alguien del público que tenga algún comentario o que quisiera hacerle alguna pregunta a Irene. Porque si no, me gustaría preguntarte a mí, Irene, Irene, como no tantas personas en el mundo, tiene dos títulos profesionales, si no me equivoco, y está estudiando su máster. Entonces, hoy día, el acceso a la educación universitaria para las personas con discapacidad es también una brecha importante. Quisiera preguntarle a Irene, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué desafíos ves todavía que podemos abordar para promover la inclusión plena en la educación superior? Gracias, María Ignacia, gracias a todas y todos por su atención. Yo creo que una de las brechas más grandes, y lo considero desde siempre, es que la discapacidad, al menos en los países de Latinoamérica, es una cuestión de élite. Si no tienes recursos, probablemente no tienes acceso a servicios de rehabilitación, que en el caso de las personas con parálisis cerebral es muy necesario en los primeros años de vida para estimular justamente su cuerpo, el funcionamiento de su cuerpo, que aunque no nos guste, porque a veces la rehabilitación es muy dura, es muy necesaria. ¿Que debería estar complementada con el deporte? Sí. ¿Que no se ha hecho? No. Pero es parte de un proceso de entender cómo las personas podemos evolucionar, y la discapacidad es un concepto que evoluciona. Entonces, como les decía, para no darme vueltas, la discapacidad es una cuestión de élite, y por ende, si tienes los mecanismos, los recursos, el apoyo de una familia, pues vas a poder desarrollarte de mejor manera, y poder ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. Si bien es cierto, yo lo tuve, tuve la suerte, siempre digo que soy una mujer privilegiada, tuve la suerte de contar con el apoyo de mi familia. Yo creo que sí es muy complejo aún poder incluirse en la escuela, en el colegio, en la universidad. En mi caso personal, mis papás tuvieron que pagar una niñera cuando estaba en el kinder, para que haga de ayudante de la profe, y pudiera ayudarme a mí a ir al baño, porque yo aún gateaba hasta los cinco años, y no podía hacerlo sola. Entonces, como les digo, si mis papás no hubiesen tenido esos recursos, quizá yo no podía incluirme en una escuela. El sistema escolar aún no piensa en esas diferencias y en esas particularidades de todas las personas. Y digo todas, porque no solamente las personas con discapacidad funcionamos distinto, y no todas. Entonces, eso también es una barrera, empezando por ahí. Si no tienes los recursos para ir a una escuela privada, acceder justamente a un asistente personal, en este caso la ayudante de la profe, yo no podía pensar en ir a una escuela regular. Por lo general, se tiene mucho desconocimiento sobre la parálisis cerebral, y por lo general, no lo voy a decir como que siempre, pero sí por lo general, se piensa que las personas con parálisis cerebral tienen algún tema relacionado con el desarrollo cognitivo, lo cual no siempre es así. Y eso depende de dónde se da la lesión en el cerebro. Sin embargo, creo que justamente, como el sistema no está adaptado y como los profesores no saben cómo enseñarte, lastimosamente a mí me tocó desafiarme a mí misma y adaptarme a un sistema que quizá no tuvo en cuenta siempre lo que yo necesitaba o mis particularidades, como, no sé, tomar dictados rápidos o, qué sé yo, una lección en la que me tocaba escribir mucho y mi letra es horrible. Pero, claro, llega la computadora y la computadora ahora hace más fácil las cosas. Sin embargo, si no tienes el dinero para comprar esa computadora, no vas a acceder a esa oportunidad. ¿Sí? Me pongo a pensar también en las mujeres con… que son sordas, las mujeres sordas. Actualmente en Ecuador cuesta 30 dólares, más o menos una hora de interpretación. Si tienes cinco horas de clases, ocho horas de clases, ¿cómo haces para pagar? Si las instituciones de educación, las escuelas, los colegios, la universidad, la universidad no tiene un intérprete de planta. Estamos cerrando muchas puertas ahí. ¿Sí? Yo he investigado mucho cómo dijo María Gracia, tengo dos títulos, soy internacionalista y politóloga. eso me ha dado una ventaja. Una ventaja de poder especializarme en lo que quiero. ¿Sí? Siempre quise trabajar en temas de discapacidad. Pero eso también me ha dado justamente esa otra mirada de las brechas a las que nos enfrentamos. No todas las personas con discapacidad pueden llegar a la universidad, por todo lo que les comenté. ¿Sí? En mi universidad, cuando estudié, no había ascensor. No me pregunten cómo subí y bajaba las gradas, porque no sé. Simplemente me tocó adaptarme. Dos años después de que ya inicié mis estudios, la adaptaron. ¿Sí? Y probablemente una persona que tiene miedo, va a decir, no, no voy a ir a estudiar porque no tengo acceso a los lugares donde tengo que ir. ¿Sí? Y no garantizan esa accesibilidad para mí. Y desde ahí ya estamos discriminando, aunque no queramos. ¿Sí? Y ese es un reto que tenemos todas las personas quienes trabajamos en estos temas. ¿Sí? Ver más allá. Siempre hay que ver más allá. Eso es lo importante. Creo que eso es uno de los más grandes desafíos que tenemos. Así que la educación, como les decía, es la base de la participación. Si no tienes las herramientas y el conocimiento, pues no vas a saber cómo participar. El arte es participar. El deporte es participar. ¿Sí? Porque te estás involucrando con personas que quizás no tienen ni idea que existen personas con discapacidad. Y de alguna manera estás naturalizando estas diferencias, que es lo importante. Así que creo que he respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que, bueno, yo tengo muchísimas preguntas y me imagino que no solamente aquí en la sala, sino de manera online. Debe haber muchísimas preguntas para Irene. No tenemos tiempo para hacerlas ahora, pero sí invitar a todas y a todos a utilizar la plataforma de manera online para conectar con Irene y para también trasladarle preguntas o intercambiar ideas y demás. Y también aquí, de manera presencial, en las sesiones, en los espacios que tenemos de networking, pues ya tenemos a Irene, la tendremos hoy y mañana por aquí. Así que aprovechar para acercarse, preguntar, intercambiar, como decíamos, y seguir dialogando sobre la importancia, ¿verdad?, de la autonomía, de la independencia, de las personas con discapacidad y de la participación, como decíamos, en primera persona, de todas las personas con discapacidad. Con esto, además de agradecer a Irene y a todas las personas aquí presentes, Nacha y yo vamos cerrando esta primera parte de la jornada. Vayan preparando motores, Andrés, Berogi, el próximo moderador, para la sesión que se viene a continuación. Vamos a tener una breve pausa, ¿verdad, Nacha? Pero nosotras nos despedimos solo por unas horas. Volvemos mañana. Así es, Nati. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Por escuchar a esta magnífica oradora. Yo sigo en, o ¿cómo se dice? Sigo impresionada por todas las cosas que Irene tiene que compartir con nosotros. Así que, tal como dice Nati, los invitamos a usar las distintas instancias de participación y de conexión. Aprovechemos que podemos estar todos juntos de nuevo. Y con eso me despido. Les agradezco a todos. Y nos vemos, bueno, tenemos contenido hoy día. Tenemos ahora una sesión muy interesante sobre cómo las empresas pueden desarrollar productos y servicios que también promueven la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, que va a ser moderada por Andrés Berogi, gerente de gestión y diversidad de Fundación Descúbreme. Y luego de esta sesión tenemos una segunda sobre cómo las organizaciones pueden ayudar a las organizaciones de personas con discapacidad y emprendedores con discapacidad a desarrollar sus propios emprendimientos y de esta manera promover la autonomía a través del empleo. Aquí no necesariamente vamos a estar hablando sobre estrategias de inclusión laboral. Para eso nos reunimos en dos años en la conferencia sobre empleo. Sino más bien cómo esta herramienta que es el emprendimiento también es una herramienta para la inclusión, la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Así que, como ven, tenemos una agenda muy interesante el día de hoy. Hoy, mañana iniciamos también a las dos y media con un show artístico sorpresa, así que no les voy a contar qué es. Y nada, con eso me despido, me voy a callar antes de que los técnicos me echen de la mesa. Y nos vemos en dos minutos porque mientras hacemos el cambio de sillas y sube el nuevo panel, los invitamos a quedarse en la sala. Muchas gracias.